MÁQUINAS VIRTUALES Y pues en la descripción del video te voy a dejar el link para que te descargues el VirtualBox de la compañía Oracle. Cuando tú le das a esto, doble clic, y entonces te abre el VirtualBox. Acá tengo una máquina virtual. Aquí tengo una máquina virtual. Windows 10 de 32 bits, así le puse el nombre a la máquina virtual. Está apagada ahorita. Pero la vamos a encender para que veas una cosa. Vamos a quitar esto. Esta es la máquina virtual. La idea de tener una máquina virtual es que cuando salen los nuevos sistemas operativos en el mercado, como Windows 10, por ejemplo, Windows 8, lo que sea, no es necesario que tú formates la computadora para probar el sistema operativo. Porque si no te gusta, entonces, ¿qué? Perdiste el anterior sistema operativo y todos los archivos, este... Bueno, capaz que los salvaste, pero todo un proceso en vano. Entonces, antes de cometer ese error, lo mejor es que tu archivo ISO que descargaste, lo instales en una máquina virtual. ¿Ves esto? Ya tengo en esta máquina virtual un Daemon Tools. Hasta le subí un... le cargué un antivirus 360 Total Security. Acá está jodiendo con esto. Tengo un Opera, un Chrome, tengo para descomprimir archivos, el VLC Media Player, y todo eso, pues, simplemente lo hice descargándolo como en cualquier computadora. Vamos, estoy utilizando ahorita el Chrome para navegar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pongo YouTube... esto depende de la velocidad de Internet que tengas realmente. No tiene nada que ver la máquina virtual con la velocidad de tu Internet. ¿Ok? Acá estoy en mi canal. Y como verás, bueno, tú dirás, eso está muy pequeño, pero yo lo puedo agrandar y se me adapta a la pantalla completa. Y entonces es como si estuviera, pues, usando una computadora. ¿Verdad? Todo perfecto, mirá. Ahí está. Cierro. Quiero decirte que, bueno, el tamaño este, normalmente tendría un tamaño así. Algo así. Quizás un poquito más así. Normalmente. Lo que pasa es que yo la configure para que se vaya adaptando mientras lo voy estirando. Y si lo agarro completamente, lo expando, se expande completamente. Eso es una configuración aparte. Si no, lo vas a tener pequeñito así. ¿Ok? Otra cosa que quiero decirte es que cuando tú le das aquí a equipo y le das a propiedades, bueno, acá te sale que yo ya lo activé. Pero quiero decirte que acá está el sistema operativo. Acá está el sistema operativo que es un Windows 7 profesional en esta máquina virtual de 32 bits. Y tiene este procesador, que es mi procesador Core i5, corriendo a 3.2 GHz. ¿Verdad? Y tiene una memoria instalada de 1 GB. Pero esa es la máquina virtual que utiliza los recursos o parte de los recursos de la computadora verdadera, que es esta. Si yo le doy a propiedades, verás que yo también tengo un Windows profesional. También tengo el mismo procesador, obviamente, porque la máquina virtual utiliza el procesador de la máquina real, del equipo físico. Pero la máquina real tiene 4 GB, no 1. Lo que pasa es que para la máquina virtual le asigné 1 GB. ¿Por qué? Tengo apenas 4 GB de RAM. Si yo tuviera más GB de RAM, puedo asignarle a la máquina virtual más cantidad de GB. Lo que pasa es que como tengo solamente 4 GB, si le agregaran más cantidad, entonces no, digamos que corriera muy lenta la máquina virtual. Para 4 GB está bien asignarle 1 GB. Podés asignarle 2 GB, pero creo que va a empezar a andar mal. Así que con 1 es suficiente. Y como verás, tengo un sistema operativo en la máquina real de 64 bits, mientras que en la máquina virtual es de 32 bits. Entonces, hasta los equipos se llaman diferentes. Entonces, como podrás ver, tú puedes instalar, a pesar de que mi computadora tiene un Windows 7 profesional de 64 bits, yo pude instalarle un sistema operativo diferente de 32 bits, aunque también era un 7 profesional. Pero yo pude instalarle en la máquina virtual cualquier sistema operativo. Puedo instalar un Windows 7, un Windows 8, un Ubuntu, un sistema operativo Android, lo que sea, se puede instalar en las máquinas virtuales. No tiene por qué ser un sistema operativo idéntico al de tu computadora real, no. A las máquinas virtuales le podés poner cualquier sistema operativo, y esa es la mejor manera de que vos puedas conocer los sistemas operativos que están saliendo en el mercado últimamente, sin tener que formatear tu equipo. Bueno, creo que ahora voy a pasar a la creación de una máquina virtual para que tengas una idea de cómo hacerlo. Pasemos a ello. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a abrir el VirtualBox. Acá tengo la máquina virtual anterior que ustedes vieron, el Windows 7 de 32 bits, así le puse el nombre, que está apagada ahorita. Y la diferencia que va a haber ahorita con la nueva máquina virtual es que no va a tener esa pantalla adaptable, como vieron recién, sino que se va a ver siempre de un tamaño pequeño, y al estirarlo no se va a adaptar, porque esa configuración la vamos a tener que hacer después. Lo primero es crear ahorita la máquina virtual. Muy bien. Muchas veces para crear la máquina virtual le dan a esta tuerquita de configuración. Pero como se trata de un Windows, para no hacerlo tan complejo, lo que vamos a hacer es directamente darle a nueva, porque es un Windows y no otro sistema operativo. Así que Windows 7, y en vez de ser de 32 bits como esta, vamos a instalar una de 64. Le damos a siguiente. Acá vamos a modificar la RAM y vamos a ponerle, en mi caso porque tengo 4 GB, solamente 1024 MB, que es 1 GB. Le damos a siguiente. Esta es la cantidad máxima que tengo de memoria y esto es lo que le asigné para la máquina virtual. Acá vamos a crear un disco duro virtual ahora. Entonces le vamos a crear. Ahí se está creando. En BDI se llama, ¿no? Virtual Box Disk Image. Entonces le doy a siguiente. Lo vamos a dejar reservado dinámicamente. Siguiente. Y entonces acá asignamos el espacio al disco duro y ponele que le asignes 100. No importa esta parte de acá. Lo pones así como sea y le das a crear. Entonces acá está apagada. Le das a iniciar. Y entonces acá, como no lo configuraste en la parte de tu arquita, lo puedes hacer, acá te está pidiendo que le des el archivo ISO del sistema operativo. Así que simplemente le das a esta carpeta que está acá y la buscas en el lugar donde tú la tengas guardada. En mi caso yo la tengo en el backup de la unidad D. Y se llama esto. ¿Por qué? Porque tengo una ISO que tiene muchos sistemas operativos. De Windows 7 dice todo en uno. Y le doy a abrir. Entonces una vez que lo abrí, aparece acá y le doy a iniciar. Voy a darle de aquí. Voy a quitar esto. Para yo poder, después voy a mostrarles algo, porque ahorita no. Acá yo voy a elegir, por ejemplo, vamos a dejarlo así como está, le doy a siguiente. Ustedes pueden elegir la ubicación donde están, si están en español, pero en qué país. Yo para hacerlo rápido. Y lo voy a instalar ahora. Yo lo dejé en español internacional. Si yo esto lo ensancho, ves que no se adapta, que queda un espacio en blanco aquí, en blanco aquí. Y si lo pongo en grande, también queda pequeñito. O sea que no se adapta. Así es como tendrías la máquina virtual por defecto. Aunque aún así se puede trabajar perfectamente. Lo que pasa que, a veces uno lo quiere configurar, de una manera en que sea mejor la pantalla. Yo acá, por ejemplo, mirá la cantidad de Windows que tengo. Un montón. Yo voy a agarrar, por ejemplo, un Ultimate, de 64 bits. Ahí está. Y le doy a siguiente. Acepto la licencia y le doy a siguiente. Le doy en la parte personalizada, porque no quiero actualizar nada. Acá, le doy a seleccionar el disco que puse. Aunque vos si querés, en la parte de opciones de unidad, vos acá, en una instalación real, vos pudieras darle a formatear si lo tuvieras lleno al disco, ¿no? O seleccionar otra unidad si tuvieras más unidades. Pero como esto es una máquina virtual, simplemente le das a tu disco y le das a siguiente. Y comienza la instalación. Como cualquier sistema operativo. O sea, de que además de permitirte probar un sistema operativo, la máquina virtual también te enseña, bueno, no te enseña, vos tenés que ponerte, ¿no? Pero te da la oportunidad de practicar cómo instalar un sistema operativo. así que como esto se va a demorar, yo creo que yo voy a detener esto y cuando esté completamente instalado lo vuelvo a grabar. Bueno, está muy cerca de finalizar la instalación. Así que muy bien, acá está otra vez está reseteando el VirtualBox con el equipo para el primer uso. Este es el tamaño normal de la ventana del VirtualBox sin modificarla. De la máquina virtual porque el VirtualBox es el que está atrás, es esto. Describe un nombre para el equipo. Chirusa. Contraseña por ahora no le pongo contraseña pero ustedes le pueden poner acuérdense que esto es como la instalación de cualquier sistema operativo solamente que lo estamos haciendo en una máquina virtual. Ya me cansé de hablar. Siguiente. Esto algo así después pero ahorita no quiero ponerle nada. Bueno. Esto ya me tenés podrida con tanta cuestión. Ustedes no, me refiero a esto. Esto vamos a ponerle así. Siguiente. Esperamos preparando el escritorio. la próxima vez lo voy a hacer con un Windows 8 pero no en este video. Muy bien. Acá está el Windows. Como verás aquí ya tengo Internet y aquí por ejemplo en propiedades tengo un ultimate. Acá está y como verás todavía no está activado. muy bien. Entonces vamos a tratar de activarlo. Antes de empezar con la activación ¿te acordás que dije que esto no se adaptaba? Que si los tirabas así tampoco. Así es como podés trabajar en tu Windows como si fuese una tablet realmente por el tamaño. ¿Ves? Muy bien. Acá en dispositivos le das a insertar imagen CD de Guest Addition. Creo que el sistema operativo este ultimate es más pesado que el profesional por eso esto está un poco más lento. Pero eso lo podemos modificar asignándole un poco más de RAM. Le doy acá ejecutar esto. Eso viene ya por defecto en el VirtualBox no es algo que tenga que descargar ni nada. Sí. Le doy a siguiente. Le doy a siguiente. A ver si esto me lo deja poner. Bueno. No le deja eso directamente le das a instalar y ya. instalar se está instalando esto ves el Yes Addition quiere que lo formate no que le de Reboot A ver si yo hago esto ahora ves que se adapta se adapta miren y ya está más grande esto también a menos que tú quieras ponerlo completamente y también lo puedes trabajar como entonces bueno vamos a pasar ahorita a la parte de activar el Windows Windows miren esto se mueve perfectamente y ya el ratón no está lento para nada ¿verdad? ¿qué fue lo que hice? yo lo que hice fue apagarlo a la máquina virtual estoy esperando que se cierre esto acá se muestra está corriendo ahorita y está apagada ¿verdad? en la parte de configuración en la parte del sistema yo acá le había puesto uno uno veinticuatro ¿no? o sea mil veinticuatro y se lo acomodé a dos mil cuarenta y ocho megabyte y el Windows Ultimate corre bien en dos mil cuarenta y ocho megabytes o sea en dos gigas mientras que el Seven profesional con un giga corre bien pero este el Ultimate es más pesado requiere de esta cantidad muy bien vamos a entonces a encender encenderla y tratar de hacer de activar su el sistema operativo esto ya es algo adicional porque esto lo puedes hacer se hace hasta en una computadora normal común y corriente o sea todo lo que le haces a una computadora normal se lo haces a la máquina virtual en este caso hay que activar el Windows bien lo que vamos a hacer ahora es tratar de utilizar el acá tengo dos lo que pasa es que este que está acá me sirvió para el Windows profesional pero para este Ultimate creo que no sirve por tanto voy a probar con el de abajo bien vamos a ver dice que fue instalado con éxito entonces le voy a restar o sea que reinicie a veces no hay que ser tan apurada como yo le había querido dar de nuevo y vamos a ver ya está original la computadora chirusa y como verán acá tengo 2 GB de memoria el mismo procesador y es un Ultimate de 64 bits como verás ya puedes utilizar la computadora como cualquier otro Windows o sea como si tuviese la máquina virtual como si fuese una computadora común y corriente bueno eso es todo hasta luego amigos gracias 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 Gracias.